La historia de Peter Gabriel Siguiente. Hazel, ¿cómo te sientes? ¿Quieres decir aparte del cáncer terminal? Muy bien, supongo. ¿Por qué no cantamos otra canción? ¿Sea un adolescente? Si quieres que sea un adolescente, no me mandes a un grupo de apoyo. Dame un carne falso para que pueda ir a discotecas y tomar hierba. La hierba no se toma. ¿Ves? Eso lo sabría si tuviera un carne falso. ¡Ey! ¡Haz algún amigo! Perdón. Culpa mía. Soy Augustus Waters. Me diagnosticaron un osteosarcoma hará un año y medio. Tal vez te gustaría compartir tus miedos con el grupo. El olvido. ¿Cómo te llamas? Hazel. ¿Por qué me miras así? Porque eres preciosa. ¿En serio? Te acabas de cargar todo el rollo. ¿El rollo? Sí, todo este rollo. Oh, lo estima. Y tampoco lo estabas haciendo tan bien. Nunca lo entiendo. Es una metáfora. Te colocas el arma asesina entre los dientes, pero no le das el poder de motarte. Una metáfora. ¿Cuál es tu historia? Me lo diagnosticaron a los 13 años. No, la historia de tu cáncer no. Tu historia. Intereses, aficiones, petiches, extraños. Soy bastante normal. No estoy de acuerdo para nada. Gus habla de ti a todas horas. Solo somos amigos. Intentar mantener las distancias conmigo no va a cambiar mis sentimientos. Gus, soy una granada. Algún día explotaré. Y arrasaré con todo lo que me rodea. Y no quiero hacerte daño. No puedes elegir si van a hacerte daño en este mundo, pero sí elegir quién te lo hace. Estoy enamorado de ti, Hazel Grace. Y sé que el amor es un grito en el vacío y que el olvido es inevitable. Y que estoy enamorado de ti. Todos los esfuerzos por alejarme de ti fracasarán. No puedo. Somos un desastre. Eres preciosa. ¿Estás cabreada? Muy cabreada. Necesitas romper algo. ¡Dios! Me enamoré de él igual que cuando te quedas dormido. Lentamente y luego rápidamente. Es una buena vida, Hazel Grace. ¿Vale? Vale. Lo que te da. No. 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 Gracias.